Pero arranco, muchas gracias por estar esta mañana conmigo y por compartir vuestro interés en aquello que hacemos en la Fundación Quiero Trabajo. Sé que sois técnicas y técnicos, quedamos un poco lejos, pero nada, paso a contaros qué es lo que hacemos. La Fundación Quiero Trabajo es una entidad sin ánimo de lucro que nace en Barcelona en el año 2016 y lo hacemos con una misión muy clara, que es la de ayudar a mujeres, a personas fundamentalmente en riesgo de exclusión social, proporcionándoles soporte, formación personalizada, asesoría de imagen, ropa y complementos adecuados para ayudarles a afrontar su entrevista de trabajo y conseguir un empleo que les haga sentirse dignas, útiles e independientes económicamente. Estamos dirigidas a cualquier mujer que esté en situación de búsqueda de empleo y nuestras participantes, pues el 70% tienen más de 45 años, son madres monomarentales, son mujeres que sufren situaciones complicadas, mujeres que han sufrido violencia de género, paradas de larga duración, mujeres migrantes, ¿no? Y como sabéis perfectamente, pues en muchos casos estas situaciones se juntan más de una, ¿no? Estas causas en la misma mujer, lo que hace todavía más complicado su salida al mercado laboral. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación? Pues empoderarlas, en una palabra, ¿no? Las mujeres debido a los momentos en los que están viviendo generalmente tienen muy baja autoestima y confianza. Lo que hacemos en la Fundación es ayudarlas a que recuperen esa confianza en ellas mismas y que se sientan de nuevo en aquellos zapatos que un día llevaron. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos distintos servicios, ¿no? Pero cuando nace la Fundación en el año 2016 lo hacemos con un servicio muy concreto, que es el servicio de preparación de entrevista y estilismo. Las mujeres llegan derivadas a nosotras cuando han hecho un proceso de inserción X a través de la administración o de las entidades sociales con las que trabajamos. Trabajamos en red con más de 2.600, ay, perdón, de 250 entidades sociales entre Barcelona y Madrid. Y lo que les ofrecemos cuando tienen esta entrevista es una sesión, primero empezando por aquella parte más externa, ¿no? Desde la imagen personal. Esto que podría parecer un poco frívolo, al final lo que hacemos es empezar a trabajar a través de algo súper tangible y físico, tanto como aquello que llevamos puesto, el cómo se siente. Además hay algo como muy gráfico en quitarse algo viejo para ponerse algo nuevo. Así que consideramos siempre que no es solo darles la ropa, sino también cómo la vestimenta las puede hacer sentir. Una vez ya tienen este conjunto de ropa, que es para ellas, se lo pueden quedar. De hecho, tenemos la suerte de contar con los principales productores del sector textil que hay en España, Inditex, Mango, el Corte Inglés, Corte Fiel y un Largo, etcétera, pasan a la segunda fase donde personas de recursos humanos, psicólogos, psicólogas, coach profesionales, directivos o directivas de departamento, les hacen una sesión de mentoring. En esta sesión lo que hacemos precisamente es trabajar su discurso, trabajar el cómo se ven ellas mismas y su propuesta de valor. Seguro que siendo técnicos y técnicas de los distintos servicios de San Raco de Tenerife, os habréis encontrado mujeres que cuando les preguntáis dónde os veis profesionalmente, qué queréis hacer, generalmente su respuesta es no lo sé yo dónde sea y en horario de lunes a viernes porque tengo que conciliar. Evidentemente, desde este discurso poco fuerte, poco preparado, es muy difícil que consigan superar esa barrera. Lo que hacemos en la Fundación precisamente es ayudarles a dar la vuelta. Además, pues también les ofrecemos programas formativos en inteligencia emocional, en coaching, en preparación de entrevista y en búsqueda de empleo, sobre todo con este objetivo, el darles las herramientas necesarias para que sean autosuficientes, para que tengan la confianza adecuada y para que crean en ellas mismas. Como os contaba, en 2016 empezamos la Fundación en Barcelona, en 2019 abrimos Madrid y durante este año 2023 llegaremos a Málaga con una nueva sede. Ojalá podíamos estar también en las Islas Canarias, sería maravilloso, pero ya llegará. Desde en el año 2022, entre las siete personas que tenemos de estructura en la Fundación, entre las dos oficinas de Barcelona y Madrid, hemos impactado en 1.147 mujeres, además de 1.619 personas formadas en los distintos programas que tenemos, tanto online como offline, con un total de 2.766 personas. Y desde que empezamos, en 2016, más de 4.400 mujeres han pasado por el servicio individual y otras 6.000 se han formado en los distintos programas. Por lo tanto, llevamos más de 10.000 personas atendidas. Lo que más nos llena de satisfacción y orgullo es el ratio de inserción de estas mujeres. Lo que hacemos es algo muy concreto, en un tiempo muy concreto también y muy específico, pero sumamente potente y poderoso. Y tanto es así que 8 de cada 10 mujeres consiguen superar su entrevista de trabajo. De hecho, el ratio de inserción está alrededor del 86%. ¿Cómo es el proceso de red de actuación de la Fundación? Pues las mujeres realizan programas de inserción laboral en entidades, como os decía, tanto públicas como privadas. Las entidades son quienes derivan y hacen este filtro de las mujeres. La Fundación las atiende de manera muy rápida porque al final entendemos que los procesos de selección a los que se afrontan estas mujeres son muy rápidos y así lo demandan. E involucramos a voluntariado corporativo. Evidentemente, una cifra de 2.800 mujeres atendidas entre 7 sería sumamente complicado. Por lo que involucramos en todas las fases de los procesos a voluntariado de empresa. Con lo que consiguen superar sus entrevistas y por lo tanto se reincorporan al mercado laboral. ¿Cuál es la propuesta de valor y la diferenciación principal con la Fundación? Sé que además en estas jornadas también se ha hablado de emprendimiento. Por lo tanto, nosotras nos consideramos una empresa social dentro del sector fundacional. Y esto es quizás lo más relevante. Tenemos distintos stakeholders. Por un lado, evidentemente, las entidades, tanto públicas o privadas. Las mujeres beneficiarias a quienes se dirigen nuestros servicios son nuestra razón de ser y es donde las ponemos en el centro y ponemos el foco. Pero también es muy importante toda esa alineación a través de los ODS, de los proyectos a medida y la afiliación de los empleados de las empresas, generando a su vez el voluntariado corporativo. Además, estamos alineadas con cinco de los principales ODS. El fin de la pobreza, la igualdad de género, el trabajo decente, la acción por el clima y las alianzas para cumplir los objetivos. Promovemos el crecimiento económico inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles e igualitarios. Apoyamos el empoderamiento de las mujeres, así como la evidencia de la necesidad de la igualdad de género. Y también, lógicamente, tenemos la finalidad de eliminar esas barreras que impiden a muchas mujeres conseguidas. Como os decía, trabajamos más bien como una empresa social, más que como una fundación en sí. Y lo hacemos co-creando programas que fomentan la empleabilidad de las personas, de los colectivos vulnerables dentro de las empresas, pero además, también sensibilizando al voluntariado corporativo a través de su responsabilidad social empresarial, a través de su RSC o RSE. Al final, los beneficios son muchos, pero los beneficios sobre todo son sociales. Así que ese empujón de cómo pensar en cómo sumar a la sociedad y hacer partícipes un poco desde esa triada del sector social en el que se encuentra la fundación, con la administración y con las empresas privadas, para nosotras es la mejor guía. Somos agentes muy distintos, pero que además tenemos ritmos muy diferenciados. Las empresas funcionan a un ritmo, el mercado laboral funciona a un ritmo, las entidades y la administración lamentablemente vamos muy por detrás, bien por los recursos, bien por la jerarquía o la burocracia que en muchos casos hay en las administraciones. Es necesario vehicular canales que faciliten estos nexos y estas conexiones. Y ahí es donde la Fundación Quiero Trabajo incide con mucha fuerza porque consideramos que es la mejor forma para ayudar a las empresas, por un lado, a que mejoren esa conciencia social a través del voluntariado y por otro, por supuesto, como decía, poniendo a las mujeres en el foco de aquello que hacemos. Ofrecemos un valor añadido para la empresa. Las entidades sociales o la administración muchas veces no sabemos cómo acercarnos a las empresas y esto lo hablo desde el otro lado, puesto que yo ahora soy la directora general de la Fundación, pero he sido responsable de marketing de distintos departamentos en empresa y generalmente era la que recibía a las entidades sociales con ese tengo un proyecto maravilloso, a ver qué puedes hacer conmigo. Cuando nos dirigimos a las empresas, bien sea desde la administración o bien sea como entidad social, es necesario hacer ese ejercicio de cuál es mi propuesta de valor y qué es lo que yo puedo ofrecer a la empresa. Algo de manera muy concreta y muy paquetizada. Las empresas, su día a día es su volumen de negocio y es el generar negocio. Si queremos sumarlas a nuestras causas sociales, ayudar a que integren a las personas que atendemos, hacer que sus empleados, que al final viven en burbujas, donde las burbujas con las que se relacionan generalmente son muy parecidas a las suyas, hay que hacerlo facilitando herramientas, un voluntariado fácil. Nosotras trabajamos con directivos y con directivas de empresa que generalmente tienen agendas complicadísimas, por eso es necesario facilitar mucho esa conexión y ese nexo y por supuesto canalizando y escuchando cuáles son las necesidades y qué más se puede ofrecer desde la administración o bien como entidad social. Es un poco el ponerse en los zapatos de. Como comentaba, tenemos la suerte de colaborar con muchísimas empresas, somos una entidad joven y una entidad pequeña, pero nos apoyan empresas importantísimas, tanto nacionales como internacionales. Estas empresas son las que o bien a través de donación de producto o a través de voluntariado corporativo o a través de la financiación de los propios programas que pone en marcha la fundación, nos apoyan para generar el impacto que estamos generando. Ese volumen del que hablábamos anteriormente de más de 2.700 mujeres solo en 2022. Quiero trabajar en pocas palabras, pues somos el eslabón final de los procesos de reinserción sociolaboral, trabajamos en red con otras fundaciones, asociaciones, programas, empresas y entidades, tanto públicas como privadas, para aumentar la empleabilidad de las mujeres vulnerables, co-creamos programas de voluntariado junto con empresas alineados con los cuatro principales ODS y somos especialistas de la preparación exitosa de los procesos de selección y entrevistas de trabajo. Tal y como os comentaba anteriormente, 8 de cada 10 mujeres consiguen superar su entrevista de trabajo en un plazo máximo de dos meses. En cuanto a los programas formativos, pues el 69% de las mujeres que finalizan estos programas consiguen un empleo. De hecho, aumentamos el 28% de las posibilidades de esas mujeres que pasan por los servicios públicos de empleo o por las entidades de que consigan un trabajo. Me gustaría dejaros con un pequeño video testimonial que duran unos minutitos. Os lo comparto por aquí. Valiente, efectiva y responsable. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Empática, resolutiva y eficiente. No sé, es una opinión, sí. Yo soy así. Alega, dispuesta, de confianza. Bueno, sí, es verdad. Me ha gustado mucho. Lo he puesto en el currículum por ponerlo, pero que te lo digan así, que verdaderamente eres. No sé. Gracias. De verdad que no dejan de sorprenderme la fundación. Soy salvadoreña. En mi país de origen, soy licenciada en administración de empresa. Y por cuestiones de violencia y pandillas, hace dos años me tocó, pues, emigrar. Llegué con mi embarazo de siete meses, mi hija, mi maleta y sin conocer a nadie. Mi padre empezó de cero al año 85 y creó una empresa. Y a poco ya está la empresa creada, me fui a colaborar con él. Y estuve unos 20 y pico de años con él hasta que decidimos vendernos la empresa. Y fui a trabajar con los clientes que nos compraron la empresa. Hasta ahora, en mayo. Me casé. Tuve a mi hijo. Me dijeron que era un chico down. Me lo pasé fatal. Y por circunstancias de la vida, con los recortes, los de la sanidad nos echaron a todos los interinos y sorprendentes, todos a la calle. A pesar de que tenía un trabajo estable en la administración pública, porque era funcionaria, decidí dejarlo todo y venirme. Porque no era suficiente. O sea, un sueldo no sirve para vivir en mi país. Me llamaron de la fundación Quiero Trabajo, hablándome sobre su fundación, sobre lo que podían hacer por mí. Entonces le digo, Vanessa, tengo una entrevista para tal día. Se ha puesto en contacto, empezó a mover con Marta, con Teresa. Desde que pasé por Quiero Trabajo por la fundación, me han llamado a cuatro entrevistas y tengo otra el día lunes. Ha sido como que me destapé. El mayor aprendizaje que he visto es que hay que confiar en uno, que uno es, el límite es el cielo. El hecho de que lo tomen en cuenta, de que te den un detalle para que tú vayas bien presentado, eso como que te eleva la autoestima y te motiva a seguir adelante. Ropa preciosa. Muy monísima. Sí, a la entrevista. Me ha preparado lo que es, personalmente, cómo llegar, ¿sí? O sea, mi postura. Me recuerdo que una me dice, no así, ¿eh? Me ha orientado hacia dónde puedo ir. Ya te digo, por eso la autoestima en los cielos. Yo no puedo estar normal, es que esté en los cielos. Y me lo hizo creer. Y lo creí. Y yo salí de ahí, súper, que ese puesto es mío, y es mío, y es mío. Me ayudaron muchísimo en todos los aspectos. Cada vez que necesito algo, las llamo y siempre están allí para que lo necesiten. Yo he quedado impactada en lo que es el trato. Es que hay un humanismo, tienen un equipo precioso y me he sentido muy acogida. Yo sueño con trabajar. Trabajar y trabajar, viajar y vivir en paz y feliz. No es hora todavía de irme a jubilar. No, todavía no. Para mí ha sido, desde que he llegado a Barcelona, pese a todas las dificultades, te lo prometo que ha sido de mis experiencias más gratificantes. Acabo de cobrar mi primera nómina y yo, feliz, feliz, feliz. Creo que con eso concluyo mi experiencia en la Fundación Quiero Trabajo. Yo estoy muy agradecida de todo el equipo. Justo en el momento en cuando necesita encontrar este equipo. Han sido para mí una bendición. Bueno, creo que mejor ella que nadie, para compartir el cómo se sienten, teniendo en cuenta, además, también quién es el público, aunque somos poquitos los que estamos conectados hoy. Son mujeres estupendas, son mujeres valientes, son mujeres que están viviendo momentos muy complicados. Y es necesario, en la Fundación nos hemos acuñado un término, que es el abrazo-empujón. El sostenerlas con una mano, con mucho amor, pero con la otra, darles en la espalda para que sigan avanzando. Así que entiendo que vuestro trabajo, que también es abrazo-empujarlas desde las distintas áreas, desde los distintos lugares en que las acompañáis, pues es importante. Es importantísimo, es importantísimo escucharlas, es importantísimo ponerles a veces el espejo delante. Y sobre todo, hacerles ver todo aquello que son capaces de hacer y de conseguir y que han hecho hasta el momento. Y como seguramente piensan en los momentos más complicados que les ha tocado vivir, el de ahora, pues tampoco sea tan tan grande. Desde la Fundación, como os comentaba, nuestro objetivo siempre es el poner a las mujeres en el centro de todo aquello que hacemos. Diseñamos los programas, ponemos en marcha los servicios, contactamos a las empresas y todo lo que supone poner en marcha un programa social. Desde el puesto, los distintos puestos en los que estáis, yo os invitaría a pensar fuera de la caja y a buscar aliados, porque los retos a los que nos estamos enfrentando son enormes, son retos sistémicos. Y por mucha voluntad que le pongamos, por mucho empeño, es imposible asumirlos solos. Así que, pues como os veo por aquí los nombres, María Pilar, Juan Luis, Magalí, Yasmina, no tengáis miedo en salir ahí fuera y pedir aliados, porque las empresas, porque hay otras personas que están dispuestas a sumaros a vuestra causa, a ayudaros a aquellas mujeres que, me voy siempre al femenino, pero a los hombres también los ayudan, no me lo tengáis en cuenta, esto es un defecto mío de fábrica, pero funciona. Salir, preguntar, pedir, tener una idea clara sobre cuál es vuestra propuesta de valor, qué es aquello que pueden hacer por vosotros, allí a donde os dirijáis, y no tengáis miedo, porque en el peor de los casos, si la respuesta es un no de ese aliado, os quedáis tal y como estáis. Yo no tengo mucho más que añadir, sé que hemos sido muy poquitos, veo por aquí en el chat, que comentan algo, muchas gracias Magalí, sí, la verdad es que es una forma maravillosa de crear valor y de aportar, pero de crear valor, como decía Magalí, se ha llegado algo tarde, desde esa transversabilidad y de esos conceptos de triada, de solas no podamos llegar a ninguna parte, necesitamos a la administración, necesitamos a las entidades, nosotras entendemos que es aquello que está pasando, porque estamos en constante contacto con las personas necesitadas de empleo, de acompañamiento, de posibilidades, de oportunidades, y por otro lado, está todo el otro sistema, el sistema de oferta y demanda. Y aunque no lo hacemos con ese objetivo, principalmente, generalmente, suele pasar la magia y terminan en muchos casos, pues, contratando a estas mujeres. No sé si tenéis, quería dejar como cinco minutitos de preguntas, si tenéis alguna, encantada de responderla. Si queréis la página web de la fundación es www.quierotrabajo.org Gracias, Yasmina, no te preocupes, en la página web me puedes poner en contacto cuando quieras conmigo y nos tomamos un café virtual, ya me gustaría poder ir a Santa Cruz, espero que estaré encantada de aclararte cualquier duda o de contarte con más detalles a primera parte. Muchas gracias por estar aquí. Así que, nada, como... Gracias, Juan Luis. Muchas gracias a los dos, bueno, a los tres que se ha vuelto a reincorporar Magalí. Yo, si no tenéis más preguntas, por mi parte, termino, os dejo... Uy, perdón. Muy bien, está el slide. Los datos de contacto, como os decía, oficina en Barcelona, oficina en Madrid, me podéis buscar por redes, me podéis añadir a LinkedIn, estaré feliz de resolver cualquier duda. Muchas gracias a ti, Juan Luis. Por mi parte, nada más, así que me desconecto. Un abrazo, chao.